Mi nombre es Mario Morales y yo me estoy trabajando de manera externa con la de AMET para precisamente dar estos talleres y cursos. Entonces vamos a ver, ahí está esta página o también tenemos otra página que sería OnSplash. Tenemos otra página que es OnSplash. Entonces de aquí vamos a obtener una serie de imágenes que podemos utilizar para nuestra herramienta de ClipCamp, ¿sale? Permítanme un ratito y ahorita ya lo resolvemos. No sé si ya de casualidad entraron. Voy a entrar yo a la página de Pixabay y les voy a compartir precisamente la pantalla para que ustedes lo puedan observar. Fíjense muy bien. Esta es la pantalla de Pixabay. Y voy a empezar a buscar elementos. Por ejemplo, voy a hablar de osos. La primera barra de imágenes, esa es la que cuesta. Entonces es como un anuncio clásico, ¿verdad? De esta herramienta. Pero si ustedes ya se bajan a partir de aquí, bueno, ya, ya vienen varios, varias imágenes. Ahora, bueno, esta no es. Otras imágenes de osos. Y ahora miren, si yo, por ejemplo, elijo esta, le hago Grizzlies, osos, combate, le hago clic a esta. Entonces, fíjense muy bien, como, ya aquí hay un botón que dice descarga gratuita. Descarga gratuita. Le pongo descargar. Le digo que no soy un robot. Y le pongo bajar. Y entonces se va a guardar en mis imágenes, en las imágenes que yo, yo tenga por ahí. Vamos a dejarlas aquí precisamente en. Bien, ya tengo aquí algunas imágenes. Ok, entonces, vamos a, por favor, vayan descargando, elijan un tema para su película. Vamos a necesitar cuatro imágenes. Ahora, miren, también se puede buscar a través, se puede buscar en esta página, videos. Aquí le ponemos videos y yo le voy a poner osos. Vienen aquí estos. Si no, yo le pongo bears. O bear, ¿no? Ya vienen más videos de osos. Estos videos solo vamos a requerir dos. Ajá, solo vamos a requerir dos, dos videos. Entonces, por ejemplo, este dura un minuto con 15. Yo le hago clic. Y dice aquí descarga gratuita. Le pongo descarga gratuita. Ya está bien este tamaño. Le pongo descargar. Y ya me lo descarga, ¿sí? Entonces, este, les voy a solicitar que, por favor, descarguen. Ya tengo aquí esta imagen. Descarguen dos videos del tema que ustedes deseen y cuatro imágenes, por favor. Para que podamos empezar a trabajar. Les doy unos tres minutos o cuatro para que ustedes lo puedan realizar. Si alguien tiene una, alguna duda, me la puede hacer con mucho gusto, ¿eh? No sé si fui muy rápido. Sí, Mario. Fuiste demasiado rápido. No, estás muy bien, creo. Sí, te seguimos. Estoy bien. Solamente que estoy intentando abrir la página. Ok. Y voy a la página principal, ¿correcto? Y a partir de ahí no me pide nada más que sea. No, no. Esta de Pixabay no pide usuario ni nada. Puede uno generar un usuario, pero en realidad no, no necesita un usuario para este tipo de páginas, ¿no? Entonces, aquí uno puede buscar precisamente las imágenes que uno desea. Por ejemplo, si pongo ahorita que vi flores, uno puede poner flores. Entonces, ya puede elegir las flores que sean. Yo puedo poner esta. Y aquí, en la parte de la derecha, dice descarga gratuita, ¿no? Pues ya uno le hace clic, descargar. Me pregunta si yo soy robot. Le digo que no. Y le pongo descargar. Ajá. Entonces, dime. Aquí me sale, por ejemplo, es que minimicé la pantalla. Aquí me sale bancos de imágenes gratis. Sí. O cuál, o es de website photographs o photographers o cuál entró. No sé, ¿estás aquí en esta que dice Pixabay? Sí. Aquí. Estoy en Pixabay. Exactamente, entré a Pixabay. Y Pixabay me da fotos gratis, vector. ¿Cuál entró? Aquí no te viene un buscador. No, no te aparece aquí un buscador. En buscador, solamente me da, por ejemplo, me da. Es que estoy entrando por Google. Ah, no. Por eso les di la dirección en el chat. Si quieres, hazle clic a la dirección que puse en el chat. Ok. Pero aunque sea por, ¿sí me escuchas, Ricardo? ¿Yo, Mario? Ah, Mario, perdón, ¿sí me escuchas? Sí. Ok. No, pero aunque sea por Google, yo entré por Google, no por la dirección. Y me mandó a Pixabay. Estoy exactamente en la misma página en la que tú estás. Y ya estaba aquí la de OSIS que tú bajaste. Ajá, sí, exactamente. Entonces, vamos a ver. Maestro, nada más le pones así Pixabay y te aparece en el buscador. Le das el primero que te aparece Pixabay.com y ya te manda a esta página que tiene Ricardo. Mario. Que tiene Mario. Ok, perfecto. Y ahí dentro yo busco fotografías y videos, ¿correcto, Mario? Sí, aquí, si te fijas, a tu derecha dice imágenes. Entonces, tú busca una imágenes. Y yo, por ejemplo, pongo abeja. No sé que todos son de la naturaleza, pero busquen abeja, cualquier elemento. Y mira, la primera barra son imágenes que cuestan. Entonces, vete aquí un poquito más abajo y ya vas a seleccionar la imagen que tú desees. La ventaja de este banco de imágenes es que son hechas por fotógrafos profesionales, de alta calidad y gratis. Entonces, es una muy buena ventaja, ¿no? Ok, muy bien. Perdón, ¿cuántas imágenes y cuántos videos? Dos imágenes, perdón, disculpa, dos videos y cuatro imágenes. Disculpa que me incorporé un poquito tarde. Muchas gracias y buenas tardes a todos. ¿Tienen que ser de abeja o puede ser de cualquier otro motivo? No, yo les había comentado que sea de cualquier motivo. Yo dije abeja por poner un tema, pero en realidad ustedes pueden elegir el que ustedes deseen. También en OnSplash, si ustedes se fijan, también póngale, lo pueden buscar alguna imagen en OnSplash. Les dejé las direcciones en, en el chat. Ok, y entonces para las fotos es Pixar, Pixar Bay. Y para el video, entonces es OnSplash. OnSplash, ¿correcto, Mario? Este, no, aquí en Pixabay. ¿Ves que dice aquí imágenes? Sí, correcto. Ya bajé mis flores, ya bajé lo que quería de fotos. Y ahora... Aquí mira, en el buscador, en la parte de arriba, en el buscador, si te fijas donde estoy haciéndole clic. Sí. Aquí al lado dice imagen. Aquí al lado dice imágenes. Ajá. Aquí... Que no te estoy viendo, estoy solamente escuchando. No te estoy viendo porque estoy en la pantalla de... A pesar de que reduje las dos ventanas, una sobresale sobre la otra. Entonces, en Search, ok, ahí busco videos. ¿Videos, correcto? Sí, pon videos. Ok. Y aquí ya buscas otra vez. Y en videos, aquí busco otra vez. No el primero, sino... ¿Y dónde? Ok. Muy bien. Ok. Gracias. 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 Fíjate que a mí me sale que tengo que pagar Bellísimos los videos pero Son mil Mil ciento setenta y cinco pesos Pero es que debes bajar y ahí vienen los que son gratis Ah Sí, ¿te acuerdas que te había mencionado que la primera barra No la selecciones? Correcto, correcto En la segunda, es decir, en el segundo bloque De videos, ya le haces clic y ya lo puedes bajar Listo María, ya están los cuatro Fotos y los dos videos Una pregunta, ¿es importante que los videos estén todos a la misma resolución? Muy bien De la misma resolución No, no es necesario que sea la misma resolución Ahorita lo que necesitamos es que sean puros videos Es decir, dos videos, cuatro fotos No importa si es de una resolución Otra porque al final El que hace los videos, el programa Nos va a entregar una resolución particular Ah, gracias Gracias Una duda, Mario Sí Estas imágenes no tienen derechos de autor O sea, las podemos utilizar para dar clases sin problema Sí Sí, sí De hecho, esta es una de las ventajas Lo que hacen los autores de las fotografías Mira, por ejemplo Déjame me meto a A una de imágenes Dame Imágenes Me voy a meter a esta Y aquí viene el autor Coco Parisin Es el autor Si tú le haces clic Ahí vienen más fotos Y lo que ellos hacen es promocionarse A través de estas fotografías Las fotografías que dan en donación Es como su promoción Ajá Y entonces este Hay otras fotografías más Que ya son las que cuestan Entonces de eso vive Pixabay Pues de eso se integra Y los mismos autores Cuando hay más fotografías Que uno dice Me gusta mucho Cómo Tienes tu fotografía Mira, por ejemplo Esta tiene un premiesito ¿No? Hay selección del editor Porque le gusta mucho ¿No? O si no Este Vienen varias imágenes Y entonces Ya las empresas dicen Mira, este es buen fotógrafo Lo necesito Y ya se contratan Es como la manera en cómo promocionan Pero nosotros que somos mortales A nosotros nos ayuda mucho Porque precisamente podemos obtener Imágenes gratuitas De buena calidad Hechas por fotógrafos Y además de alta resolución Ok Perfecto Perfecto Entonces vamos a entrar ahora sí A la página Que se llama ClipChamp ClipChamp Si quieren también se las pongo En el chat Para que ustedes lo La tengan En realidad He de confesarles Que no hay muchas páginas Que puedan editar Videos En línea Es como muy complicado Encontrar Una página Que te haga un video Bien Y este Gratis Y todo ¿No? En línea Este es de los Que te pueden ayudar más Para hacer este tipo De De videos Entonces hay herramientas útiles Y hay otras cosas Que bueno Vamos a tener que atenernos A esta parte ¿No? Pero bueno Para hacer un video breve Nos puede ayudar mucho No sé si ya todos están aquí En la página De ClipChamp ¿Alguien falta Por estar aquí En la página De ClipChamp? Mario Cuando dices Un video breve Sí, yo Mario Acabo de contar ¿Cuánto tiempo Estás pensando? Disculpa Otra vez, perdón Cuando dices Un video breve ¿De cuántos minutos Estás pensando? No, no No es por la brevedad Del video Es por la Bueno Lo que permite Son 30 minutos Lo que te permite hacer Son 30 minutos Pero no No me refiero Por la brevedad Del video Si no hablo De la resolución La resolución Va a ser En la resolución baja Esto te la entrega Pero aún así Se ve bien No No hay ningún problema Se ve bien O sea Lo que no va a tener Es calidad Broadcast Pero Si sirve Perfectamente Para las clases Para redes sociales Este tipo de cosas Exactamente Exactamente Sí Sí Porque en una red social Pues uno sube un video Y la verdad es que no Necesita uno Una gran resolución Digo Estaría ideal Pero no Necesita uno Una gran resolución Perdón Mario No tengo la página ¿La mandaste al chat? ¿A dónde la mandaste? Sí La página La página de chat Sí Por favor Sí Claro Sí Te la vuelvo a colocar En el chat Para que tú ya la tengas Dame un segundito Es que te integraste ¿Verdad? Porque me dices Que te fue la luz Vamos a dar Con esto Sí, así es Mario Se me fue la luz Y ahorita Volvió a llegar Entonces Lo que se conecta Se reinició el modem Empezaba en el celular También se desconectó Y bueno En fin Sí, no te preocupes Ya mandaste la dirección ¿No? ¿Verdad? Sí, ya En el chat Ya En el chat A ver No la tengo En el chat Ah Clipchamp Clipchamp Sí, exactamente Lo veo ya Ahorita de inmediato Déjame entrar A la página Sí Ahorita no sé si alguien está viendo Lo que estoy haciendo Estoy bajando otras imágenes De Pixabay Y eso es porque ya Como que he bajado varias Y el sistema reporta Que es alguien que Está volándose Entre comillas Las imágenes ¿No? Entonces por eso me pide Hay sistemas Hay software Que se llaman bots Que hacen ese tipo de cosas ¿No? Que van a una página Le hacen clic Se bajan las imágenes Y así se van Bajando las imágenes De varias De varios sitios Pero bueno No es mi caso Bueno Estamos aquí en Clipchamp Y entonces Ustedes pueden Generar su usuario En la parte superior derecha Donde dice Pruébalo gratis Háganle clic a Pruébalo gratis Y entonces Lo único que les voy a pedir Son pues los La información Muy básica ¿No? Es Bueno Y a mí ya me Como yo ya estoy dado de alta Y a mí ya me Ya me Permitió entrar En automático Pero cuando uno Le hace clic a esta parte Este Te pide Pues datos muy sencillos ¿Sí? Mario ¿Solo funciona con Google Chrome? ¿Para darse de alta? Bueno No Ya me di de alta Pero me dice Que mi browser No No lo soporta Y que se instala Google Chrome Bueno Puede ser ¿Qué browser tienes? Firefox Firefox ¿Y no te gusta Google Chrome? No No lo tengo instalado Sino pues para instalarlo Ah ok Se instala muy rápido Pero si quieres Pues si puedes instalarlo Fíjate que Como yo uso Google Chrome No sabía que No te lo permitía Más que ese Ok Gracias Sí Entonces bueno Aquí les pide cosas Que son Como muy Este Estadística Cosas estadísticas ¿No? Que te dice ¿Quién eres? ¿O qué haces? ¿Para qué vas a hacer tu video? Entonces bueno Nada más para que lo vayan llenando Y ya ustedes entren Con su usuario Y entonces ya los vería En esta parte Sí es correcto En esta parte ya estoy Perfecto ¿Alguien falta de estar En esta sección? Yo estoy creando Yo también Ok No espero Vale ya está Ya está Perfecto Bien Entonces yo les comentaba Que la versión gratuita Te permite Hacer tu video Aunque tienes un límite De 30 minutos Y de una Resolución mínima Pero a final de cuentas Nos puede ayudar A hacer Pues varias de las actividades Que generalmente hacemos Como docentes ¿No? Que les queremos presentar Cosas a nuestros alumnos Información Y sí Sí lo podemos realizar Sin ningún problema Ajá Entonces este Eso es lo Lo que creo que es fundamental Y repito Ha sido complicado Encontrar una página Que donde puede uno Hacer videos Y este Puede uno Descargarlos Hay páginas Por ejemplo Que haces un video Muy muy padre Pero de pronto Te ponen una marca de agua En el fondo Que ni siquiera te deja ver El contenido Entonces Ese es a veces Lo complicado O te haces ya un video Muy muy padre Muy bien Y al descargarlo Es cuando te cobra Entonces O cuando ya Se importa Se exporta Perdón Que es cuando se exporta Ya un video Que es MP4 Que sería el formato De video Te dice que Tienes que pagar por él Entonces Hay veces que Las páginas se manejan Con sus negocios De manera diferente Esta de Clipchamp La elegí Porque precisamente Es como Más sencilla ¿No? Bien Vamos entonces a ver Estamos en la parte inicial Recuerden que Todo lo que están haciendo En este tipo de páginas En la Cuando ustedes están avanzando En sus proyectos O haciendo cosas Pues se guarden automático Entonces Entonces no hay riesgo De que se pierda Su información ¿No? Entonces aquí Se va a guardar Aquí donde dice Your videos Precisamente es donde Vamos a ver Los videos Que se van a guardar De nosotros Si estamos aquí En home Precisamente donde Están Todos nuestros videos Bien Vamos entonces A realizar Un Vamos a Generar un video Nuevo Para que veamos Las herramientas Que existen Si por favor Le hacen click En la parte superior Derecha Que dice Create a video Create a video Háganle click Por favor Para que entremos Todos al editor Ya del video Ya estoy Listo Perfecto Ok ¿Alguien falta De estar aquí En esta parte De la edición De video? No Bien Hay otra Cuestión importante Clipchamp Se puede Descargar En su computadora Ahorita Vamos a manejar La versión Que es En línea Ustedes Lo pueden Descargar No tiene Problema de virus Ni nada La única Cuestión está En que Si tiene Un formato Relativamente Diferente De como lo Estamos viendo Aquí en línea Pero si tiene Las mismas funciones En realidad Por si ustedes Se fueron Ahí por la fin Con la finta De que lo descargan Y todo No es necesario Instalarlo Si no quieren No lo instalen No tiene Repito Algún problema De virus Pero Vamos a trabajar Con esta versión En línea Porque si tiene Un formato Relativamente Diferente Bien Lo primero que vamos a hacer Es Explicar Lo que voy a hacer Es explicarles A grandes rasgos Cómo está distribuida La información Que Que se necesita Para hacer el video En la parte Superior Tenemos el nombre Del proyecto Si quieren Yo voy a poner Osos Así sería ya Mi nombre De mi video Es para poner El título En la parte Superior derecha Bueno ahí Si ustedes Quieren ver Cuánto cuesta La suscripción A esta herramienta Pues la ponen Upgrade Export Cuando ya tengamos Más elementos Ya podríamos Exportarla Nuestro tamaño Es 16 Por 9 No 16 novenos Por decirlo De una manera Y si no Les gusta el tamaño Le pueden hacer Click Y fíjense Está como La versión De celular De móvil Está El cuadrado Esto es para hacer Los posts De redes sociales De facebook De instagram Etcétera Uno a uno También tenemos Este para Otro tipo De red social Dos tercios Que es para Aquí te dice Para pinterest O facebook Y este que sería Cinematic Para hacer Como un video Super padre De cine No Que es este Generalmente Cuando tú Giras tu celular Puedes verlo Bastante Bastante bien Bien Entonces ustedes Pueden elegir El tamaño Que sea Yo Ahorita Lo voy a dejar En 16 Novenos No hay ningún Problema Por dejarlo así Pero solamente Para que si ustedes Quieren hacer Un pequeño videito Porque ustedes Son influencers Pero si ustedes Son personas Que les gusta Subir cosas Para sus alumnos En las redes sociales Bueno Pueden poner aquí Las opciones Que necesiten ¿Sale? Bien En la parte inferior Tenemos Nada más Ni nada menos Que la línea Del tiempo Todos los Programas O aplicaciones Que se dedican A hacer Películas Forzosamente Trabajan Bajo una línea Del tiempo ¿Sí? Entonces Siempre que tengas Una animación O una película Siempre Siempre Vas a tener Obviamente Una línea Del tiempo En la cual Obviamente Vas a insertar Vas a quitar Editar Portar Parte de las fotografías O el video Ajá En esta versión Gratuita Tenemos Chance A Colocar Un canal De Un canal De audio Un canal De video O sea De película De audio De sonido Y un canal De texto Entonces Tenemos chance A hacer esto ¿Sale? No No se podrían Duplicar Las dos Este Las dos No No podemos Tener dos líneas De De fotografía Si no O de video Si no Nada más Tenemos Un Solo Una sola Línea En medio Tenemos Obviamente La película Cómo se va Formando En la parte De la izquierda En la parte De la izquierda Tenemos El menú El menú De nuestras Actividades Y dependiendo Que vayamos Eligiendo En el menú Pues obviamente Va habiendo Diferentes cosas En el Submenú Entonces Esa sería La manera En cómo Se maneja Esta herramienta Vamos a ver Cada detalle Cada uno De estos Conceptos Ya vimos Nada más Para poner El nombre Para poner Obviamente El tamaño Pero poco a poco Vamos a ir Viendo lo demás Pero bueno Hasta aquí ¿Alguien tiene Alguna duda? No Ok No Ninguna Perfecto Cualquier duda De todas maneras Que vayan teniendo Vayanla colocando En el chat Y yo De vez en vez Voy a Revisar El chat Por cualquier cosa ¿Sale? Bien Vamos a comenzar Entonces A subir nuestra Información Para hacer Nuestro video Vamos a hacerle Clic aquí Al signo más Donde precisamente Dice Clic Ponle Signo más Para colocar Tu Media ¿No? Que sería En nuestro caso Sería La parte De Este De las Imágenes Y del video Entonces Si ustedes Le hacen Clic Aquí al Folder Ajá Le hacen Clic Y entonces Ya vamos A ver Vamos a Buscar Nuestras Imágenes Ajá Para que yo Pueda Precisamente Hacer Todas Estas Este Subimos Todas Sí Y todos Sus Sus fotos Y precisamente También Las películas Ajá Con la información Ya vayanla subiendo Se va a tardar Relativamente un poco También depende De la velocidad Que tengan En internet Yo ya subí Por ejemplo Mis dos videos Esta Esta no es Esta es otra cosa Ya subí Mis dos videos Ajá Y ya subí Mis fotos Incluso subí Otras dos Entonces yo les decía Que eran cuatro imágenes Con dos videos Ajá Entonces para que ustedes Lo tengan ahí También pueden subir Algún audio Si es que a ustedes No Les Interesa Esta parte De ¿Cómo se dice? Del audio Que tiene aquí De todas maneras Ahorita les digo En qué otra página Pueden Encontrar Audio De manera Gratuita Y también Efectos Especiales Por cada imagen Tengo que abrir El signo De más ¿Verdad? Lo pegando Una a una No No Puedes elegir Todos Yo los elegí Todos Le puse Clic en este Y fui eligiendo Mira Si por ejemplo Seleccionas Puedes seleccionar Varios Y te los carga Todos Ah ok Ahora déjame Intentarlo Tal cual Yo seleccioné Los seis Archivos Que estaban Todos en Descargar Y los arrastré Todos juntos Y cargaron Todos juntos Inmediatamente Sí exactamente Se supone que todos Cargan así Sin ningún problema De todas Maneras Si ustedes Tienen En algún Otro lugar Como por ejemplo Dropbox Drive Este One Zoom Box Tienen Algunos archivos Bueno Lo pueden Fotos de Google Lo pueden cargar Desde ahí ¿No? También si ustedes Quieren Grabar Desde su Webcam O desde su Cámara Si están en su Celular Pueden hacerle Click aquí abajo Y graban ¿No? Graban lo que vayan A querer decir En un momento Más Vamos a ver La manera En cómo se graba Porque podemos Grabar Desde la Webcam De Este Desde la Cámara Normal O este Que convertir Vamos a convertir Texto en Palabras ¿No? Pues bueno Ahorita vamos A ese A ese Concepto ¿Ya subieron Todos sus Archivos? Sí Ya Perfecto Bien Entonces Este Miren Esto es tan sencillo Como que toman Un elemento De De sus Imágenes Y todo Y lo arrastran A la línea Del tiempo Entonces Vamos a empezar Por tomar Un video Tomen uno De los Videos Que tienen Ahí Pueden Arrastrarlo O simplemente Ponerle El signo Más Que dice Add to Timeline Entonces Si ustedes Le ponen Add to Timeline Lo pueden Poner O lo pueden Arrastrar Como ustedes Quieran Entonces En el Momento En que Lo arrastran Se van A ver Como Las caritas Del oso Repetidas Ahora En automático Ya va a aparecer En esta sección O una barra aquí Que dice Add text Ajá O add audio Si porque ya tienes Elementos Entonces ya Ya podrías tú Adherir un texto O adherir audio Vamos bien hasta aquí Si 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 Ok Bien A continuación Lo que vamos a observar Es que Una vez que tenemos Elementos Aquí en la línea Del tiempo Tenemos también Submenú De Este De herramientas En la parte superior Se fijan Tenemos aquí En la parte superior Ya También Otras herramientas Y bueno Cada vez que ustedes Vean si les gustó Su video Nada más Pónganle Play Para que ustedes Puedan observar Esta parte ¿Sale? Piense Por ejemplo Yo lo tengo Como en cámara Relativamente lenta ¿No? Está mioso Como que está Muy muy lento Mioso Pero digo Así es Así es El La El video Original Yo lo voy a poner Un poquito más De velocidad Para que precisamente No se vea tan lento Ahorita les digo Cómo Cómo hacer esta parte Bien Vamos a ir viendo Poco a poco Las herramientas Que están en la parte superior De Cómo Cómo Modificar esta parte Del video Vamos empezando Con layout Sí Layout Es para que tú Digas Bueno Cómo quieres tu video Lo quieres de esta manera Que esté en una posición Y después Cuando ya se abra Por ejemplo Le voy a poner Ahí está Layout Está chiquito Sí Y ahí va A proyectarse Ajá Una duda A mí no me Me sale Esa opción De layout Empieza en transform ¿Te aparece solamente transform? Ajá Y filters Y lo que sigue Pero ese layout No me sale Tal Tal vez lo que Puede estar sucediendo Es de que tú Tienes Muy chiquita Tu pantalla De aquí Nada más una Nada más una pregunta Por ejemplo Tú tienes Esta barra Que yo tengo No sé si la ves Mi barra Que está aquí Que está aquí Como en el límite Aquí empieza transform Empieza O lo que puedes hacer A ver Trata de minimizar Ya ves que aquí Aquí donde estoy seleccionando Ah ya Se minimice Quité donde están Las imágenes Y ya Ya me sale el layout Ajá Sí Sí lo que pasa Es que es el tamaño Que no te permitió Observar Entonces layout Dime Perdón Mario Pixabay Y la otra página Para los videos ¿Cuál era? Disculpame Ah no Pixabay también es para los videos Lo único que tienes que hacer Es en vez de Yo estoy aquí en Pixabay Entonces en vez de Colocar fotos Ponle aquí videos Sí ya le puse Pero me cobran los videos Que quiero bajar de camisa Me dice aquí Que el video Bueno Tiene un costo Dice El costo es de 18 créditos 6 créditos Me cuesta 3,330 El video que quiero Sí, sí Eso le pasó También a Este También le pasó A Teresa ¿Verdad? Correcto Exactamente Yo les había comentado Les había comentado Que No seleccionaran Los videos Primeros Los primeros No los seleccionen Porque esos son Los que cuestan Seleccionen Los que siguen En los En los siguientes Que están hacia abajo Ah es que A mí solamente Me aparecen 8 videos Y los 8 Me cuestan Ya le di click A todo A ver ¿Qué buscaste? Perdón Camisas Camisas de hombre Camisas A ver Bueno Entonces Búscalo Como Shirts Como Shirts En lugar de Camisas Ajá Si Esos son Imágenes Pero el video Video Solo Dices Que estás Viendo Hasta arriba En tu Ponle video Esos Esos Te cuestan Todos Esos Te cuestan Sí Sí Todos Te cuestan Porque Esto es De la La empresa Istock Entonces Tú selecciona Los Los Este Videos Que están Acá abajo Esos Que estoy Aquí Señalando Esos No te Cuestan Espérame Entonces Si me Pongo Me meto En el search Nuevamente Para buscar Y le pongo Camisas Sin ninguna Categoría Sin que me Aparezcan Videos Nada de Eso Sí Ponle Videos Ponle En la Categoría Ya le puse Ahí Videos Y me Aparece Este Esto Esto O sea Mira Por ejemplo Le puse Camisas Y me Apareció Esto ¿No? Pero por ejemplo Le pongo Le voy a Poner Shirts A ver Si Perdón Puse Shirts Tal vez Shirts Te Te pone Más ¿No? Por ejemplo Esta ¿No? Believe me O tal vez Esta Ok Voy a bajar Esa que acabas De marcar Donde está La máquina Aquí Ya me Ya me Marca Para descargar A ver La voy a Descargar Gratuita Ok Sí Porque Acuérdense Que les había Mencionado Que la Primera Esa no La seleccione ¿Sí? Sí Ok Lo que Parece Mario Aquí Es que Dependiendo Del tema Que tú Escoges Va a tener Un Un Número Limitado De Videos O de Fotografías Claro Claro Por ejemplo Camisas O shirts Es un Por ejemplo Tema Como muy Este Que será Muy específico ¿No? Pero si pongo Yo Flor Entonces es un tema Bastante amplio Y hay muchos Muchos videos Es cuestión De Ahora sí De buscar Un tema ¿No? Sí Ya lo tengo En pixabes Pero ahora sí Mario ¿Cuál era la otra página Que me decías? Ah Un 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 Sí Eh Se los puse En el chat ¿Quieres que te lo ponga Otra vez? No Ya lo tengo Ya lo Ya lo Alcancé Un 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 Ya lo tengo Ajá Gracias Mario Solamente que aquí Es Creo que nada más Son las Imágenes Y No recuerdo Cuál es el otro Banco de imágenes Que también Puedes tener Videos Este Sí Ahorita Ahorita te lo Ahorita se los Paso Si es que Recuerdo Si 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 hay otro Ahorita se los paso ¿Sale? Bueno Vamos a continuar Entonces Para que Eh Podamos aprovechar El tiempo Y ustedes También Eh Puedan Trabajar En esta parte Sí Mario Sí Dime Oye Yo Ves que Tú pones Tu video De tu oso Y ves el oso En el centro Sí Yo no veo Yo no veo eso Con mi video Solo veo Mi video Abajo Tu video O sea Tú Tú nada más Ves aquí No ves esto Negro Exacto No veo El oso Ahí en la esquina Yo le puse Ahorita es que le estaba Enseñando esta parte De layout Ah ok Gracias Entonces ahorita Sí porque me quedé ahí Al inicio Cuando estaba Explicando que es esta parte De layout Para que ustedes puedan Observar En que consiste Sí Gracias No de nada Bueno Entonces Yo les comentaba Que esta parte Tú puedes Tú lo que puedes hacer Es Hacer de diferente Tamaño tu video Y colocarlo En algún lugar Ajá Entonces por ejemplo Yo quiero colocarlo aquí Porque Posiblemente yo quiero Que haya un texto Aquí chiquito Que diga Osos Ajá Entonces por eso El layout Lo que te hace es Colocar El video Más pequeño Yo por ejemplo aquí Tengo el video Y tal vez quiero colocar En esta parte Información Ajá Entonces para eso Me sirve esta parte De layout Si yo quiero dejarlo De todo el tamaño Bueno ya lo puedo yo Hacer de todo el tamaño ¿Verdad? Ahí está Sí Ahí está Lo pueden hacer De tamaño Que Que ustedes quieran ¿Sí? Bueno Entonces este Para eso me sirve Esta parte de Layout Ustedes pueden elegir De qué tamaño Lo quieren En qué lugar Etcétera Etcétera Bueno Vamos a ver Esta parte De transform Esta parte De transform Bueno viene Esta de autofito Crop to fill Porque lo puedes hacer De un tamaño más Chiquito o grande Pero también Si el oso está viendo Para acá Yo quiero que vea Hacia el otro lado Lo puedo voltear ¿Sí? Ahí está flip Puedo voltear O si en algún video Ustedes creen necesario Que pueden voltearlo Es necesario Voltear algo de cabeza Lo pueden hacer ¿No? Entonces aquí es A través de transform Pueden rotarlo ¿No? Pueden voltearlo Hay veces que nosotros Grabamos un video Lo ponemos en acostado Pensando que así se va a ver Y resulta que por alguna razón Volteamos mal el celular Y se nos grabó Parado Pero está como acostado Entonces aquí lo pueden Utilizar de esta manera Y también está La parte de De La opacidad O alfa Que a veces le llaman En otros programas Que es para que tú Pongas más tenue Tu imagen Ajá Pongas más tenue Tu imagen Si es que quieres Que aparezca así como Más tenue Y esto sirve Para que tú Tal vez En algún momento Quieras poner un texto Que es más importante Que la misma imagen Ajá Entonces para eso sirve esto ¿Vamos bien hasta aquí? Sí Bueno Ok Entonces déjenme ponerle En la opacidad Le voy a poner al máximo Todo bien Una duda Mario Sí Sí Transform Tú podrías escribir Texto sobre el video Por ejemplo Ajá Es que Estoy un poquito confundida En el aspecto De que En la parte Donde dice Transform No solamente puedo yo No solamente puedo yo Cambiar la imagen Y la dirección De la imagen Sino también Puedo escribir Texto Ah No, no, no No, yo lo que te decía Es que si en algún momento Tú colocas un texto Aquí encima del oso Ok No se logra ver Por el color de la letra O cosas así Ok Entonces en transform En opacidad Tú lo disminuyes Para que se pueda ver Mejor la letra Ok Entonces ya se va a ver No, aquí no Aquí nosotros no vamos a El editor de texto Está hasta el último Está hasta acá abajo Ok, ok Perfecto Perfecto Muy bien Sí, no, está bien Y cualquier pregunta Que ustedes tengan Con mucho gusto Me la hacen Y ya se la respondo No 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 hay ninguna No hay ningún problema Bien Vamos a ver Que también Podemos hacer Algún filtro De color Como esos que a veces Aparecen en Instagram Le podemos poner Un filtro A nuestro video Entonces podemos poner Un filtro como Bueno, desde El blanco y negro ¿No? Blanco y negro De este tipo Que este es más opaco O este ¿No? Este También podemos poner Uno de Como de retrato Uno que sea como Que se vea Como difuso Ahí se ve Como difuso Está el filtro También Glass ¿No? Que es este Que se ve como Como película Viejita ¿No? De hecho Aquí hay una Para que es como Película Viejita Déjenme ver Disco Screen VHS Como película De VHS Sí Sí Ese es el filtro De película De VHS Entonces Nosotros Vean como se ve Sí Se ve como Tiene Las rayitas ¿No? Entonces se ve curioso El fílmico Está mejor El fílmico Está mejor La El filtro Aquí está Sí Se ve más real ¿No? Sí Ahí está Pues ustedes Pueden ponerle Algún filtro El que ustedes Deseen Si ustedes Pretenden hacer Una película En la cual Se vea como Viejita Pues ahí están Los filtros Para que ustedes Lo hagan ¿Verdad? Está radial Este Pero se ve Muy raro O sea ahora sí que depende De lo que ustedes Quieran hacer ¿No? Ahí se ve Para hacer un efecto Medio extraño Este Está medio Fumado ¿No? Este También déjenme ver ¿Cuál es disco? Disco cambia Como de colores Entonces Fíjense Está este Y cambia A otro color ¿No? Fuera el bolito De navidad Bueno pues Por eso es disco ¿Verdad? Bien Este Yo lo voy a dejar Entonces En En este tono ¿Dudas de los filtros Vamos bien? Bien Sí Todo Perfecto Para ajustar los colores Aquí Viene Por ejemplo No sé si saben De las cuestiones De las imágenes Si no Le podemos ir Viendo Por ejemplo Este es como Opacidad ¿No? Este Me viene más brillo Más contraste Este es más brillo Y menos brillo ¿No? Si no viene el contraste Este es el contraste ¿Sí? Que está Como más contraste Menos contraste Pero si no tiene contraste Entonces se ve como gris Está la saturación De colores Está Vemos colores Como muy intensos De tal manera De tal manera que Se ven Todos Todos Los colores Muy Muy intensos Esa es la saturación De colores Si no lo saturamos Pues obviamente Se va a ver en blanco y negro Ajá Por eso se Se ve así De esta manera Entonces la saturación Es la saturación De colores Y temperatura Bueno ahí Si nosotros queremos Que tenga todo un color Muy naranjoso Se va a ver de esta manera Ajá O si queremos Que tenga un color Muy azulado Así lo vamos a Observar ¿Sí? Es ahora sí que Dependiendo Cómo Cuál es el objetivo De su film De su película Cómo va a A ser de esta manera Le pueden poner Reset Para que todo quede En el lugar establecido Y ya Pueden dejarlo Como estaba Originalmente ¿Sale? Ok Siguiente Herramienta Fade es para que Se desvanezca Desde antes O se desvanezca Al salir Fade in Es Es El tiempo Perdón Es cuando se desvanece Desde el principio Entonces dice uno ¿Cuántos Milisegundos Quieres que Este Bueno Centésimas de segundo Más bien ¿Cuántos centésimas De segundo Quieres que Tenga esto? ¿No? Entonces Pues yo digo Que punto seis ¿No? O seis Entonces ya digo A los seis Ya va a empezar A aparecer Entonces vamos a ver Cómo se ve esto ¿Sí? Es como que No sé si se logró Ver que está oscuro Y luego Lo voy a poner A dos segundos Para que ustedes vean Ahí está ¿Sí? Se ve un poquito Mejor El efecto Ahora Yo cuando estoy Al final Yo estoy Al final Yo voy a poner Un fade out Para que se Apague la imagen Para que dé pie A la otra imagen O otro Elemento Entonces fade out Le puedo subir Incluso a dos También Pues fíjense Cómo va a ser esto ¿Sí? Ese es el fading Y el fade out Yo también les comentaba Que este oso Como que es Va muy lento Muy muy lento El video ¿Sí? Ahí está Va muy lento Entonces yo Lo puedo poner Lo puedo aumentar La velocidad Aquí en la parte Superior De speed Y aquí Yo lo voy a poner Fast Para que vaya A qué velocidad Por ejemplo Esta es la velocidad 2x O sea que sería doble Y puede ser rapidísimo Hasta 16x Que bueno Eso no se va a ver nada ¿No? Pero 2x Yo creo que queda Bien ¿Sale? Entonces ahí está Ya el oso Como que se ve Un poquito más A la velocidad Normal ¿Verdad? Pero podemos subirle Todavía un poquito más Speed Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Cómo se ve ¿Sí? Está un poquito rápido ¿Verdad? Entonces nosotros Podemos modificar La velocidad Como nosotros queramos Aquí Si tú Apretas slow También se puede ver Mucho más lento Normal Pues no No tiene nada Sino nada más fast O slow Es como ustedes Lo pueden mejorar Y si el video Tiene audio O sea El video Tiene su audio Original Podemos quitárselo Por completo O podemos Subirle O ponerle Un volumen menor Este video No tiene ningún sonido Entonces Ahora sí que no importa Si lo Ponemos arriba O abajo ¿Sí? Pero no Porque no tiene No tiene sonido O podemos separar El audio Es decir El audio Del video Lo podemos separar Si nosotros queremos ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo bien Todo bien Perfecto Muy bien Ahora vamos a insertar Nosotros una imagen A continuación Del oso Entonces me voy a My media Para que Podamos Colocar Otro Otra imagen Aquí Recuerden que puede ser Arrastrando O puede ser Con el Punto verde Aquí Pues eligen la imagen Que ustedes quieran Una pregunta ¿Se puede intercalar Una imagen Un video Una imagen Un video O tiene que ser El video Dos videos Seguidos O O las fotografías Tú Sí Exactamente Tú puedes moverla Como tú quieras Por ejemplo Le haces click A este video Y si quieres Lo arrastras aquí encima Ajá Este se me movió Hasta al principio Pues porque está En el segundo cero No hay nada En el segundo cero Para abrir Por eso se me arrastró Entonces Como se me arrastra Lo pongo aquí No puede iniciar En el segundo Seis Porque no hay nada antes Si yo pusiera texto Ya bueno Entonces sí Puede haber texto Al inicio del video Pero aquí no hay nada Pero si tú puedes Tú puedes Por ejemplo Mira yo voy a Poner este Voy a poner este El deletadito Etcétera Tú puedes jugar E insertarlo En el lugar Que tú quieras Ajá Nada más Hazle click Y arrastra Click y arrastra Sale Si vamos bien Una pregunta Para reproducir Este Cuadro por cuadro Ya porque le doy A la barra de espacio Y reproduzco todo Pero si quiero reproducir Cuadro por cuadro Así que vaya Para ser más específico Donde aplico los cambios Ah Bueno No No se ve Cuadro por cuadro Pero tú aquí vas Dominando tu línea Del tiempo En el momento Que tú quieras Por ejemplo Aquí tienes Tres segundos Aquí tienes 1.5 ¿No? Entonces tú puedes Poner aquí En el O sea Puedes arrastrar En el tiempo Como tú quieras Ah No tienes opción De ir así Cuadro por cuadro No No, no, no Vale, gracias Sale Bien Vamos bien hasta aquí Entonces yo les decía De esta imagen Esta imagen tiene Efectos similares Entonces por ejemplo Leyal ¿Dónde quieres que aparezca? ¿Quieres que aparezca aquí? ¿O quieres que aparezca aquí en medio? Ajá Como ¿Qué quieres que aparezca? ¿Sí? Yo la voy a poner aquí Fit to center Ahí está ¿Sí? Perfecto Entonces bueno Esta imagen Podemos Igual Ponerle Este Transformación De Lo mismo ¿No? Puede ser Rotarla Si queremos que Los osos queden volteados De cabeza Si fuera necesario O girarla En En una manera u otra Los filtros son exactamente Los mismos Para el video También Ajustar colores Que ya lo vimos También Y Fade Que sería Si quieres que Que tenga una Un efecto también Leve Igual a este para salir Pues fíjense muy bien Por ejemplo Yo ya le puse Fade in Fade out O sea Aparece este Ahí está ¿Sí? 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 Y ahora se va de como desvanecer Ahorita Bien Perfecto Entonces Las imágenes Tienen algo Muy similar Muy similar A lo del Video Si ustedes se fijan Menos obviamente La velocidad Vamos a insertar Vamos a insertar otro video Para que veamos Cómo ya hacer Modificaciones Dentro de la línea Del tiempo Entonces por favor Si ustedes insertan Otro video Otro video Por eso les pedí dos Otro video más Si pueden insertarlo Ahí está ¿Sí? Entonces aquí tengo mi video Y yo no quiero que dure tanto mi video Entonces este Para eso existen estas herramientas Que tengo aquí en esta parte De superior Undo y redo Ya sabemos cómo funciona Ya sabemos que es para deshacer y rehacer Pero tenemos estas tijeritas Si yo quiero cortar mi video Por ejemplo Yo Yo no quiero ver Por decir algo ¿No? Yo quiero que aparezcan ahí las pompas del Del oso Hasta que me esté viendo Ahí Ahí yo quiero Precisamente que Ya empiece el video Ahí Ahí aparece Entonces yo quiero que empiece ahí mi video Entonces yo Precisamente en ese punto Que le puse pausa Le voy a poner Split Y me cortó Esta película ¿Sí? Ahora ¿Qué puedo hacer? Seleccionar Esta película Y ponerle Suprimir O aquí al ladito Dice delete Cualquiera de los dos Entonces fíjate muy bien Está aquí Este Y ya me está viendo Mi Mi oso A esta película También le voy a poner Un fade Un fade in ¿No? Ya no se va mal Todo siguiente bien Aquí ya tengo esto Ahí está ¿Sí? Como mi Como mi película Dura mucho Yo lo que puedo hacer es Ponerle Por ejemplo Está aquí Aquí en el segundo Vamos a ver ¿Qué segundo tiene? 12 aproximadamente O 11 con 45 Pensemos que fuera en el 12 Y yo quiero que llegue al Al segundo 18 Y ya Ya aquí hasta aquí ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a poner Split ¿Ah? Le voy a poner split Y ya todo lo demás Ya lo puedo borrar Sin ningún problema Perdón ¿Y cómo lo haces para borrar Lo que no quieres? Ajá Selecciónalo Por ejemplo Todo esto que está aquí largo No lo quiero Ajá Entonces ya sea con la tecla Suprimir De tu teclado O con el Aquí el botón Ah, delete Delete ¿Sí? Ok Perfecto ¿Sale? Entonces ya me quedó De esta manera Ya tengo aquí mi video También está en versión Como muy lenta Entonces yo lo que puedo hacer es Ponerle speed Fast Y entonces ya Que me lo dé Aquí Pues vamos a ver Cómo se ve ¿Sí? Ahí está Vamos bien hasta aquí Sí Si se fijan Aquí lo que sucedió Es que Se cae el oso Pero Como Este estaba aquí Hasta acá estaba Que lo corté Pero La verdad es que no se ve Mucho Se corta luego Luego Entonces yo lo que voy a hacer Es alargar Mi video Para que si llegue Al menos al 18 Ahí está ¿Sí? Entonces ustedes pueden Alargar el video Cortarlo Ahí están las tijeras Cortarlo Alargarlo Como ustedes deseen En especial las imágenes Ustedes van a decidir Cuánto tiempo quieren Que dure una imagen Por ejemplo Yo tengo esta imagen De los osos grizzly Le voy a poner El signo más Y ya se colocó De este lado Y entonces Esta imagen Yo quiero que vaya Del 18 Al 22 Pensando Pero mejor Lo quiero hasta el 24 Para eso sirve Arrastrarlo Y es una manera Muy fácil De hacerlo ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No Ninguna ¿Vamos bien? Sí Todo bien Perfecto Ok Ya tenemos entonces Nosotros Este pedacito De video Vamos entonces A ver Cómo le metemos Un Este ¿Cómo se dice? Vamos a meterle Música O sea Si ustedes se van aquí En esta parte De música Y posteriormente Si ustedes pasan El mouse Por cualquiera De estos No necesitan Hacerle clic Simplemente Aparece Los que tienen Estrellita Obviamente Cuestan ¿No? Entonces no lo pueden No los pueden utilizar Pero donde dice Free Forever Si le hacen See More Hay muchas 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 Que son gratuitas ¿Sí? Bueno Esas de Navidad Bueno Hay muchas de Navidad Sí Entonces Si vienen Algunas Imágenes Que ustedes Pueden elegir Entonces Miren Yo voy a Colocar Esta Le hago Clic Ajá Entonces Ustedes Pueden ver En qué Consiste La Es decir Cómo es La imagen Puedes Adherirla A tu Línea Del tiempo Con el botón Verde Y ya Se colocó Aquí Por ejemplo Si nosotros Queremos Ajustarla A nuestro Video Que es Que es Cortito Lo que nosotros Es irnos Hasta el Último Y Luego Lo podemos Cortar Para acá O sea Arrastrar Hasta aquí Hasta aquí ¿Sí? Ahí está Ahí está ¿Sí? Ya lo Recorté Hasta acá Entonces Fíjate Ya Ya tenemos Un video De osos ¿No? Perdón ¿Puedes repetir Cómo seleccionar La música Sí Claro que sí Te vas aquí Donde dice Music And Es Es Efectos Especiales Ajá Y luego Al de Gratis Sí Donde dice All categories Free forever Le pones See more Y entonces Tú ya aquí Puedes elegir Alguna Del botón verde Ok ¿Sí? Ajá Claro va Ahorita llevamos Muy poquito Este Muy poquitos Elementos Ahora si yo Elijo mi música Yo elijo mi música Puedo tener También En audio El volumen ¿No? Si tal vez está Al 100 Yo lo voy a dejar Al 50 ¿No? Al 60% Ahí está Bueno 60 ya no pasa Sí Al 61% Y puedo ponerle Un fade in Que se dure Un segundo Y un fade out Que dure también Un segundo Cuando inicia Y cuando acaba Entonces Aquí yo ya le voy a poner ¿Vale? Ahora vamos a esperar Ahorita al final Vamos a ver Que hay un fade out También en la música Es decir Una Una bajada ¿Vieron? Ahí se bajó Tantito ¿No? Y entonces De esa manera También podemos Controlar La parte De la música Ahora También También tenemos Algunos efectos Por si a ustedes Les interesa De manera gratis Son Aplausos Por ejemplo ¿No? Aplausos O Este Fuegos artificiales Si a ti te gustan Fuegos artificiales ¿Sí? Hay algunos Este Que vienen aquí Digo no No vienen muchos Porque obviamente Es una herramienta Que ya Además de darte Además de darte Pues esta parte De los efectos Y todo También te pone Algo de música Entonces no Si no 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 sería negocio ¿Verdad? Esta página Por ejemplo El video Le puedo poner Diferentes O sea Una música Al principio Y otra al final Sí Sí Solamente que Acuérdate que Solamente tienes Un canal Y entonces Si al principio Pones esta canción Se baja Y después Quieres ponerle Otra canción Por ejemplo Ahí está ¿No? Ahí está ¿Sí? Entonces Tal vez Empieza aquí Esta parte Más yo Lo que voy a hacer Es esto Para que No nos Tardemos mucho En escucharlo Y ahí te va ¿Sí? A ver Con aquí Sí ¿Sí? Ok ¿Vamos bien hasta aquí? Sí Ok Sí Gracias ¿Dudas? No No Todo bien Todo bien Ok Perfecto Vamos a insertarle ahora La parte del texto Mario Dime Puedes 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 grabar El audio Separado del video Si yo quiero Grabar el audio Aparte Y luego subirlo Si se puede hacer eso Sí Sí Aquí Precisamente Tú puedes En MyMedia Tú puedes Subir audio Ajá Tú puedes subir un audio Le pones MyMedia O le pones el signo más Y subes Tu Tu audio El que tú quieras Y ya lo pones Solamente toma en cuenta Que hay un solo canal Entonces O pones música O pones Tal vez algo que tú quieras Decir Un diálogo Un diálogo Exactamente Entonces No se pueden No caben los dos canales aquí Solamente cabe un canal De audio Claro Puedes recurrir a otras herramientas Que Podría ser por ejemplo Audacity Que te hace Precisamente Es un programa Que te Hace toda la parte del audio Ajá Gracias De nada Bien Entonces ya Pensemos que tenemos ya Estos elementos Vamos a ponerle Este aquí Déjeme ver Ok Bien Ahora Yo les decía De esta parte Del texto El texto Si le hacen click En texto Puede venir De esta manera Ajá Pueden ustedes Elegir De qué manera Quieren que se vea Su texto Por ejemplo Fade Es que aparece así Double lines Aparece de esta manera ¿No? Entonces Por ejemplo Yo al inicio Yo quiero ponerle Un texto Ahí está Voy a poner al verde Y aquí está ¿Sí? Ya generé Mi Mi este Mi Mi texto ¿Sabe? Ok Ahora Para yo decir Qué es lo que va a decir Mi texto Por eso lo tengo En la parte superior ¿Se fijan? Estas son las herramientas Así como son herramientas De audio Estas de aquí Herramientas de video Y de imágenes En la parte superior También cuando yo selecciono Un texto Me vienen tres herramientas Texto Vamos a ver Texto Texto es para que tú Obviamente escribas Ajá Como tú quieras ¿No? Aquí Los Osos Osos Ahí está Puedes elegir Algún tipo de letra No No son tantos Pero Si vienen Creo que los Que Nos pueden ayudar Y la alineación ¿No? La alineación Que puede ser Este Orientado Hacia la Izquierda Centrado O orientado Hacia la derecha Como ustedes Desen Ahí está Ahora Transform Me dice La posición En que Se va a colocar Esta información Si por ejemplo Si yo digo Que los Osos se ven Medio Pues aquí Va a estar Si yo quiero Que se ponga Aquí en una De las esquinas Va a aparecer Así Entonces Hay veces Que se ve Bien De una manera Como más discreta ¿Sí? Tiene como Estética Entonces ustedes Aquí en donde dice Transform Seleccionan el texto Dice Transform Entonces ustedes Ustedes pueden elegir En qué lugar Quieren su Su texto Y también pueden Hacerlo más grande O más chico El texto Por ejemplo Aquí Lo hice Un poquito Más grande ¿Sí? ¿Sale? Permítanme Un momentito Deme un Deme un Un momentito Permítanme ¿Sí? 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 Gracias. Ya, una disculpa, es que estoy aquí, este, ya saben que en casa a veces es difícil de mantener todo en orden. Bien, entonces. Nos emparejamos con lo que estabas haciendo. Ah, perfecto, excelente. Díganme si voy muy rápido también, eh. Díganme si todo va bien. Yo por eso hago pausas para ver si ustedes están al mismo ritmo que yo. Y si tienen alguna duda, con gusto se las contesto, eh. Ahorita aprovechando que hicimos una pausa. Ajá. Pero veo que nada he escrito en el chat, entonces vamos bien por ese lado. Pero si no, díganme. Bien, entonces, este, yo les decía que en la parte del texto, ustedes pueden elegir la parte de transformación, el tamaño de la letra. Ajá. Puede ser muy grande o más o menos chica, como ustedes deseen. Recuerden que también, al igual que las imágenes y los videos, ustedes pueden alargar el tiempo que ustedes requieran el texto. Y ya tiene animación propia. Ajá. Ya va a aparecer así. Va a durar este tiempo y luego se va a desvanecer. ¿Sí? Por ejemplo, como pueden observar aquí, se, se va primero la imagen y se queda el texto. ¿Se fijan? Entonces, vamos a disminuir un poquito para que no se vea mal. Y entonces yo lo voy a poner aquí. Ahí está. ¿Sí fijan? Entonces, ustedes pueden alargar el tiempo. Por eso necesitamos siempre en la parte de videos una línea del tiempo. Y cómo se, cómo se, cómo se va a ver cuando yo le señalo, no le hago clic, señalo mi, eh, mi tipo de texto que quiero. Este, solamente con señalarlo ya es suficiente. ¿Sale? Nada más con señalarlo. Yo ya sé de qué se trata. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden elegir el, el texto que, que ustedes deseen. Ok. Eh, ah, y faltan los colores. Los colores, obviamente, del texto. Entonces, si tú quieres que el color del texto sea blanco, eh, por ejemplo, yo voy a poner naranja y esto, en vez de morado, que sea, tal vez, eh, tengo que elegir algo blanco porque si no, no se ve con el color café del oso. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, no puedo poner algo oscuro. Entonces, ahí está. Va a depender también los colores del elemento, del tipo de letra que hayan elegido, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo este de circular, vamos a pensar que yo pongo este de circular, ¿no? Ahí está. Entonces, lo voy a poner por acá. Ahí está, ¿sí? A ver. Permítanme un tantito, eh. Ah, ya abrieron la posibilidad de dos canales. Sí, ya abrieron la posibilidad de dos canales. Qué gusto. A ver si, a ver si audio también. Ah, sí, audio también. Ya, ya se puede dos canales. Es que antes no se podía. Ya lo abrieron la posibilidad. Qué bueno. Miren, ya, ya abrieron la posibilidad para más canales. Qué bueno. Me da mucho gusto. Porque si no, lo uno se quedaba con ganas de más canales. Bueno, entonces. Perdón, ¿qué significa esos dos canales? Ah, mira, este, por ejemplo, si tú quieres que esta parte acústica, eh, ah, alguien me acaba de decir, perdón, no recuerdo quién. Me acaba de decir, sí. ¿Vale? Y yo, David. David, si, por ejemplo, tú quieres grabar tu voz y poner música de fondo, entonces puedes poner aquí la música de fondo, esta que está aquí. ¿No? Y, bueno, obviamente le bajamos, porque si no, no se va a escuchar la voz. Le bajamos. Si se oye la voz, perdón, se oye el fondo. Pero a la vez puedes poner una pieza más. Sí, una pieza más que sería esta por acá. Hay que arrastrarlo suavecito. Y se oyen las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo aquí se oye muy feo, porque obviamente son dos canciones, pero en el caso de la voz, se escucharía la voz y también esta parte. Entonces ya abrieron la posibilidad, porque les había preguntado, me decían que todavía no tenían esta parte. Pero bueno, qué bueno. Del texto, les comentaba del texto, en los colores, esta es circular, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta parte que es, se abre como circular, me tapa la visibilidad, pero dependiendo del tipo de texto. Y también dependiendo del tipo del texto van a ser los colores. Si quieres un blanco, pero supongamos que yo quiero este color, ¿no? Ahí está. Va a depender del tipo del texto. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Ajá. No. No, todo bien. No, todo bien. No logro mover el texto en la pantalla. ¿Cómo lo muevo? Otra vez, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Lo último? No logro mover el texto, o sea, cargué un texto, le cambié los caracteres del texto, pero no pude moverlo, o sea, no hay forma de seleccionarlo. ¿Cómo lo? Sí. Transform, dice tamaño, dice colores, pero no dice, no dice, este, ¿cómo lo muevo? ¿Tú quieres moverlo, por ejemplo, en el tiempo? No, 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 o sea, moverlo en la pantalla. Ah, ah, ya te entendí. Sí, aquí en la parte de, bueno, este de circular no se puede, este de los osos, yo le pongo en transform y tú pones la posición. Ah, es que no todos se pueden mover. Ah, ok, ok. No, no, porque mira, este de circular aparece, abarca toda la página, entonces era lo que te decía, no todos van a hacer de este tamaño, por ejemplo, circular aparece así y abarca toda la página. No sé cuál hayas escogido tú. Sí, escogí uno que dice clean, y sí, no, no, ese no se puede mover. ¿Está en seal? No, clean. Clean title, ¿este? Ese, no, está, está hasta abajo. Ahí está, ese. Ah, este. Ah, ok, perfecto. Sí. Ah, es que mira, esta es, precisamente te dice intro, outro, ¿no? Entonces, este, ese es para que tú lo coloques, incluso, mira, yo lo voy a colocar aquí, y yo lo voy a poner más bien aquí en esta, déjenme mover, voy a mover este de los osos, voy a poner para acá. Y ese sería más bien para que tú no tengas absolutamente nada de imágenes, aquí, y ahí aparece, ¿sí? Vale, ya está. Ajá. Gracias. No, de nada, y entonces aquí, por ejemplo, en transform, incluso aquí tienes chance para tu logo, si te fijas, tú puedes subir tu logo, ¿no? Entonces, este, ahí estaría padre que apareciera ahí, ¿no? Voy a agarrar mi logo que sea un perro. Ahí está, ¿sí? Entonces, así aparecería, ¿no? Y el texto, pues ahí, si quieres, ahí. Ahí en los osos. Los osos. Entonces, yo le pongo play. Ahí aparece mi logo que, pues, es un perro. ¿Sí? Sí, va a depender, obviamente, de, de, de cómo quieres tu, tu texto, ¿vale? No, de nada. Oye, Mario. Dime. Una pregunta, aprovechando que hay entonces dos canales para audio. Sí. Si pongo en una banda una música, ¿no? Para que quede como música de fondo. Y el otro quiero aprovechar para poner un mensaje de voz, porque voy a hacer una narración. Exacto. Ese mensaje de voz no lo puedo grabar directamente, sino que tengo que grabarlo como mensaje de voz, tenerlo en mi biblioteca y entonces subirlo como, como un sonido, ¿no? Sí, aunque mira, déjame ver si esta te la permite. Text to speech. Y es que, es que este es para que te grabe la voz a través de estas personas que están aquí. Si quieres, tú escribes algo en esta parte y te va a dar la narración. Por ejemplo, elijemos a Sofi, ¿no? Entonces, este, aquí no sé porque no lo he practicado mucho esta parte del text to voice. Pues, por ejemplo, no sé si me lo vaya a traducir al español. No creo. Entonces, vamos a, vamos a, bueno, vamos a poner, bienvenidos. No sé si es, ajá, no, 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 no te, ese es, y por eso dice beta, por eso dice beta, porque está en prueba. Apenas están como probando, ¿no? Correcto. Ahí está mejor. Bueno, no, no sé si lo lograron escuchar. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, aquí yo ya convertí esta parte, ¿no? Entonces, este, déjame ver dónde me lo dejó. Aquí está. Ya, 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 ya lo tengo aquí. Déjame ponerlo al principio. Bueno, vamos a ver. No, no, a veces se revelan estos. Ya está. Y bueno, aquí sí le podemos poner este para acá y le bajamos un poquito, ¿no? Para que se escuche más esto. Vamos a ver. Ya vamos a ver cómo se oye. Sí, y está en beta porque está en inglés. Entonces, este, sí, ahí sería, si quieren hacer una presentación así leve, ¿no? En inglés. Pero, bueno, sí sería cuestión de que tú grabaras tu propio audio. Lo puedes grabar en este, en tu celular y después lo, ya lo descargas y ya lo puedes cargar aquí en esta donde dice signo más. Ya lo pones como audio. Ok. Perfecto. Gracias, Mario. No de nada. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Tengo un poquito de, tengo una, disculpa si tengo aquí un poquito de relajo, pero es que son los ejemplos que estoy colocando. Pero bueno, son para que ustedes lo puedan ver. Bien. Ya vimos entonces cómo subir los, todos los elementos que están aquí. Ahora vamos a ver algunas otras cosas que podemos hacer. Aquí hay unos, unas plantillas, por si a ustedes les interesa. Bueno, estas son algunas cosas de costos. Déjenme ver si free. Ok. Sí, hay algunas, nada más categorías que son. Déjenme ver, a ver si vienen. Free forever. Entonces hay algunos videos, ajá, que ya vienen predeterminados para que tú los pongas. Seleccioné esta parte de free forever, sale, para que ustedes puedan checar las plantillas que tienen aquí. Si es que a ustedes les gusta algún video en este sentido. Ajá. Y por ejemplo, en el caso de las plantillas, ya nada más que tú le cambias música y texto y todo eso, o sea, el video es el mismo siempre. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Ah, ok. Sí, porque ya es todo el, el completo. Entonces mira, vamos a, déjame borrarte todo esto hasta aquí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, este. Use this template. Entonces ya te lo genera todo. Ya nada más tú le cambias el texto. Aquí en vez de poner este que dice, it's been a, no alcanzo a leer, que dice, it's been a tough year. ¿No? Si quieres, puedes ponerle otra cosa. Pero ya vienen algunos templates y toda la cosa. ¿Sí? Ok, gracias. No, nada. Déjame volver a creer mi, mi video básico de los osos que no se parecen a lo otro. Pero bueno, esos templates también les pueden servir a ustedes para ver cómo está armado el video de los demás, ¿no? Bien, aquí en Stock, ¿mane? ¿Me hablo? Ok, este, aquí en, en Free Forever, All Categories, también pueden tener algunos pequeños videitos. Si es que, eh, ustedes, este, están interesados, también aparecen algunos videos. ¿Para qué? Para agilizar las cosas, para que no tengan que descargar ustedes todos los videos absolutamente. Sino que si algún momento ven algún video que les interese, aquí en Free Forever, ustedes lo pueden subir sin ningún problema. Como parte de los videos que, que van necesitando. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Perfecto, perfecto. Ahora, en la cajita que tenemos, en la cajita que tenemos hasta abajo, si se fijan, aquí dice Graphics, ¿ya se fijaron? Graphics, si le hacen clic aquí en Graphics, ustedes van a tener, bueno, aquí yo, por ejemplo, tengo mi, este, ¿cómo se dice? Eh, mi fondo, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner un fondo de algún color en particular, ¿sí? Este, si quieren, vamos a poner aquí el fondo. Este sería mi fondo para que sea de toda la... Déjenme ver acá. Bueno, voy a poner acá. Ahí está. Sí, eh, este fondo, yo lo puse hasta abajo, porque si lo pongo hasta arriba, quedaría como encimado. Si se fijan, si yo lo pongo encima, no se van a ver la imagen, sino lo tengo que poner hasta abajo para que sí sea parte del fondo. fondo, ahí está fíjense una cuestión esta imagen de los osos este oso se ve como más tenue no sé si recuerdan que eso había hecho que lo había puesto como tenue entonces ese es el fondo y entonces ya se ve el color como azuladito ahí se ve, ¿ves? para que tú tengas este fondo si tú seleccionas este fondo lo puedes cambiar de color ajá, pues por otro que sea diferente, ¿verdad? ahí está entonces ya si, si vamos bien hasta aquí sí, sí Mario ok, perfecto, eso es para que tú pongas tu fondo de la manera que tú desees ajá, déjenme borrar un poquito estos que están acá y hago para hacer más corto mi video ¿por qué? porque voy a meter algunas otras cosas más déjenme nada más irme a voy a poner otra imagen ok, entonces aquí abajo en graphics ya vimos los fondos overlays que sería como por ejemplo efectos, ¿no? que si quieres ponerle por ejemplo para que sean como tipos de transiciones entonces por ejemplo puedo poner este tipo de transiciones de mirror lo voy a poner aquí add to timeline ajá y entonces ya me lo puso aquí en el texto lo voy a cambiar por ejemplo aquí está, ¿no? entonces fíjense cómo se va a ver este de los osos uy, se trabó por ahí ah, es que se se trabó un poquito mi mi video perdón ¿sí? son efectos para los textos voy a borrarlo vamos a ver otro este audio visualizer también entonces vamos a ver cómo se vería ahí, perdón este fue un error de mi compu que no lo alcanzó a cargar sí, aquí creo que no lo alcanzó a cargar muy bien dependiendo de las computadoras también pero miren por ejemplo este vamos a ver el efecto de groovy y eso es para que yo ponga vamos a poner otro texto ¿sí? otro texto ahí entonces voy a poner este a ver vamos a ver este efecto nada más para que ustedes lo vean ¿sale? son como pequeñas transiciones de texto también pueden poner dentro de graphics algún giphy que ustedes les guste ajá entonces voy a poner dog happy dog happy dog vamos a poner tienes la ventaja de poner gifs entonces eso te ayuda mucho para que seas un poquito disruptivo en tu propio este video ¿no? ya dependiendo del tema que tú vayas elegir lo puedes poner ¿no? ah fíjate aquí aguas porque ya me había hecho esto a mí esto de los videos de giphy a veces no te pone todos déjeme ver si este me lo pone sí a veces no te pone todos a ver ahí está ¿sí? pues bueno ahí verifica si puedes subir todos los gifs que es otra de las ventajas que tiene en graphics o stickers ¿no? que también puedes buscar stickers nos vamos a poner bears a veces se tarda un poquito sí eso es como para ser un poquito disruptivo en los videos va a depender de la personalidad que tengan ustedes como profesores o de los mensajes que quieren tener ¿no? porque luego uno a veces piensa que como ya trabaja con alumnos de maestría pues no les vayan a gustar esos videos y pues luego a veces sí a veces como que ya relaja un poco ¿no? esta esta parte y por último lo que vamos a ver son las transiciones entre una imagen y otra aquí abajo dice filters and transitions entonces ustedes pueden ver las transiciones aquí nada más es cuestión de que ustedes por ejemplo este que se abre de esta manera yo voy a pasar yo lo arrastro y va a quedar siempre hay que ponerlo en medio en medio de cada uno de estos entre un elemento y otro yo lo voy a poner en medio de este y cuando ya tienen este signito como que son dos flechetas encontradas significa que ya hicieron su filtro perdón su filtro su transición si se fijan si se fijaron aquí dice encima uno con otro déjenme borrar este para que no me haga ruido entonces ahí va si ahora otro por ejemplo pushdown que es más notorio yo lo voy a poner aquí entonces aquí ya está si ahí está esas son las transiciones que tiene no son así muchas pero si les puede ayudar para que ustedes tengan ahí algunos elementos con otros y este los filtros si eso si ya serían aquí estos todavía no funcionan correctamente vienen aquí los filtros es lo mismo que que lo que quiere decirte aquí entonces las transiciones nada más recuerden ponerlas en medio y que cada vez que ustedes pongan una transición se hace más chiquito los como se junta una imagen con otra en las transiciones se acorta el tiempo entonces si de casualidad ustedes quieren hacer un video de un minuto y ya tienen todo listo y van a meter transiciones se les va a reducir un poquito el tiempo entonces también tomen eso en cuenta en las transiciones siempre pasa eso dudas hasta aquí no 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 ninguna gracias no muchas gracias Mario que sí ninguna nada más me faltarían una una cosa más que sería ya la más importante porque ya tenemos nuestro video tenemos nuestro video y ya nada más vamos a exportarlo entonces en la parte superior derecha tenemos aquí este exportar ajá a ver déjame ver por qué aquí me está diciendo que tengo un logo por aquí aquí está perfecto aquí tenemos la optimización de 480 pixeles pero no hay problema si se logra ver bien si ustedes lo descargan lo padre de aquí es que te lo descarga y no no hay ninguna marca de agua de ningún tipo entonces eso está padre entonces le voy a poner aquí continuar para que nada más me empiece a descargar déjenme ver porque aquí me está diciendo que tengo un premium future que no sé cuál de todos es no sé cuál fue tal vez sea las transacciones no las transiciones no no las transiciones no 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 en uno de estos me trabé por aquí no este no es este no es ah la del logo sí creo que es esta la del logo esta 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 no esta no lo quiero ok entonces tal vez esta es es la premium a ver déjenme checar texto y si venía tal vez venía con esta del logo entonces a ver déjenme exportar sí sí ahora no me dijo nada continuar sí ya me dejó entonces fíjense ahorita va a empezar a descargarlo y ya nada más me dice dónde quiero quiero descargarlo eh y van a ver que en realidad no 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 pesa mucho es decir no perdón no pierde mucho eh la calidad se va a hacer pequeño pero no 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 va a perder mucho la calidad déjenme bajar para ver voy a poner aquí que me lo guarde en ahorita me va a preguntar dónde quiero guardar en lo que está descargando permítanme nada más ponerles en el la encuesta de satisfacción para que este bueno no sé si es de satisfacción la encuesta que siempre les han pedido sí 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 esa es de satisfacción Mario muy buen curso muy buen curso gracias sí no qué bueno que les gustó el chiste es de que todas estas herramientas ustedes las puedan ocupar para sus clases este para pedírselas también a los alumnos porque no no es solamente que ustedes las usen sino también para que sus alumnos se acerquen y tengan más herramientas también sus propios alumnos ¿verdad? entonces este déjenme ver dónde están ya lo perdí déjenme dejar de compartir para que pueda ver dónde está este délinks útero detalle ahí está mi carga bueno el mío ya se descargó ¿necesitas que te lo viemos o sencillamente con la encuesta? no 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 te preocupes este ustedes nada más véanlo y yo ahorita lo que yo voy a hacer es abrirlo para que ustedes lo vean y que no no pierde tanto a la calidad ay yo sí me fui de buena alumna y copié el mío ahí en el chat ah sí sí no no se preocupen este digo no no les estoy pidiendo nada ahorita porque es muy corto el tiempo la verdad es que son son talleres muy cortos de dos horas si ya fuera como que será un curso ya más largo pues sí porque además les este se les pide ¿no? que participen y todo en el curso ese sí ya Mario el video queda bastante pesado ¿verdad? pues dependiendo porque no sé qué longitud lo hiciste dos minutos y medio bueno realmente realmente me está diciendo que se tarda quince minutos en descargar el mío bueno el mío ahorita duró veintiséis segundos y de tamaño es cinco megas aproximadamente no ok realmente esto fue nada más un intento muy breve ¿no? sí ahorita permítanme nada más enseñarles la parte de un segundito un segundito ya no lo veo quiero compartirles ya el archivo que no me aparece aquí no todo bueno si no voy a compartir la pantalla tal cual y me voy a ir a esta parte sí se ve ¿verdad? ajá sí ahí se ve vean como esa es la calidad entonces realmente no no se ve tan mal vean hasta se ve se ve el peluchito de los osos bueno ese es un GIF se ve mal porque es muy la calidad del GIF pero vean aquí está el oso roquero no sé si ahí se ve el perrito entonces no 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 se ve tan mal la calidad si se fija ¿no? y como pueden observar no hay ningún no hay ninguna marca de agua entonces eso ayuda mucho porque hay veces que la marca de agua lo pone en medio y no olvídate eso se ve horrible en los los videos mira muchas gracias si como buena alumna pusiste tu video aquí en el chat no te preocupes muchas gracias Tayana ¿verdad? Tatiana no es correcto es Tayana Tayana ¿verdad? sí gracias ok voy a pasar déjenme pasarles el link para que ustedes se pueden llenar encuesta encuesta a ver se los pongo en el chat y también les dejo mi correo electrónico por si les ofrece algo a ustedes con mucho gusto les contesto no inmediatamente pero sí les contesto y bueno también pueden hacer no solo videos sino también pueden hacer videos pequeñitos gifs también pueden hacer videos en ese sentido mario dime pero en realidad son videos pequeños ¿verdad? sí ok me faltó mencionar solamente una cosa déjenme les comparto algo este de clipchamp también tiene la oportunidad aquí donde dice record and create que pueden grabar la webcam ¿no? se pueden grabar ustedes o pueden grabar la pantalla si por ejemplo graban la pantalla pueden grabar hasta 30 minutos ¿no? entonces yo por ejemplo puedo grabar explicando algo yo por ejemplo selecciono qué elemento de la pantalla y ahorita le voy a poner toda la pantalla que voy a grabar y entonces ahorita ya y ahorita ya está grabando entonces yo puedo señalarle a mis alumnos decirles mira haces esto de esta manera métete a esta página o tu corrección está mal por esto por esto por esto es más ustedes podrían grabar correcciones para que no se tarden tanto ¿no? y ya le pones stop ahí está sí le voy a poner ya le voy a poner add to project y está cargando está cargando ya cargó está por aquí a ver déjenme ver video aquí está osos screen recorder entonces yo lo puedo poner en mi este video y ya ya está listo ok este es mi mi video entonces ustedes pueden grabar también videos que hagan desde grabar su pantalla por si ustedes necesitan hacer una explicación por ejemplo podemos grabar en del zoom sale un mp4 ¿se puede hacer una especie de edición con esto? sí bueno o sea sí pero ¿a qué te refieres con el zoom? sí normalmente la grabación que hacemos bueno al menos yo es desde zoom o sea me grabo ajá y puedo guardar esa grabación que resulta ser un mp4 ya te entendí sí sí aquí obviamente nada le pones el signo más y creo que mientras no pase de los 30 minutos puedes hacer tu video sin problema gracias vale entonces aquí en record and create ustedes pueden elegir si quieres el screen recording o webcam recording también te graba aquí ahorita no me va a grabar porque entra en conflicto la cámara que tengo prendida con zoom con este de webcam ajá entonces ahorita le estoy poniendo y no no se ve no se ve porque está entrando en conflicto con con zoom pero si ustedes le ponen y nunca no han prendido su cámara en zoom ni nada pues él les va a aparecer ahí ¿sí? yo me tengo que ir muchas gracias mario fue muy útil que bueno gabriel que bueno que les funciona y pues es la intención ¿no? si alguien tiene alguna duda me la puede hacer y si no ya terminamos por esta ocasión les agradezco mucho su presencia y espero que puedan aprovechar esta herramienta muchas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes mucha salud gracias 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 muchas gracias mario un gusto que estés muy bien bye hasta luego vamos a ver